Buenas tardes señores y señoras. Empezamos con el proceso de instalación de camelot y los siguientes plugins empezaremos por ejemplo con ese software y con un plugin porque no tengo otros como beta tester me dejan probar solo uno a ver en la mail como ya me expliqué de llegar a el producto y lo los códigos las claves para poder actuar con el producto para poder empezar vamos a ver cómo es un proceso de instalación vamos en esta carpeta la carpeta principal donde creo que vosotros habéis descargado el producto ya lo he puesto vamos carpeta disco disco local programas programas la he puesto en una carpeta que he elegido yo aquí tenemos ese es el plugin y estos son es el producto Installer Installer Setup camelo Welcome to camelo setup wizard Next Siguiente Aquí tenemos que elegir la directory donde estará donde será instalado el producto Disco chi Siempre Así Así No va a pesar demasiado sobre el ordenador Creating installation Finish Camelot ha sido instalado Muy grande éxito de crítica y de público A ver qué pasa si lo toco A ver qué pasa si lo toco Ahhh Ohhhh Muy bien Aquí ya está el 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 plugin Le enseñaré luego cómo se llega esto Vale Pues que nada eso es la 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 instalación de camelo línea a los estudios otra vez buenos días ahora vamos a instalar el plugin a ver misma carpeta de antes pues mismo proceso eso carpeta disco c programas vuestra carpeta aquí no, aquí me equivoqué eso es el plugin que elegí, double base y eso es el installer eso aquí lo tenemos tenéis que aceptar las condiciones de contracto simplemente eso aquí pasa una cosa muy importante tenemos que elegir una carpeta donde instalarlo y tiene que ser una carpeta vueste dentro de la cual se podrá en plan siguiente poner todos los plugins todos los vuestros plugins por ejemplo yo que hice esa he creado esta carpeta he creado esta carpeta vueste entonces una vez que hemos elegido la carpeta se podrá seguir ese es el resuelta eso significa que si vosotros estéis de acuerdo la carpeta donde se va a instalar todos los plugins será esta next next vueste eso aax plugins for pro tools no lo necesitamos pues que no esto esto next va a crear el program shortcuts en el follow install menu folder eso no es importante ahora lo vamos a instalar eso simplemente no podía instalarlo si no si no cerraba el camelot que ya está instalado y está abierto finish y aquí lo tenemos bueno una vez que hemos instalado el plugin vamos a hacer esto aquí debajo aquí debajo hay este símbolo que significa settings para arreglar las cosas para organizarnos vamos en plugin manager y aquí este símbolo aquí en la derecha arriba significa que va a buscar el folder que hemos elegido antes pues que todos los plugins que vamos a poner en esta carpeta lo va a buscar scan ecoli porque lo instalé dos veces ahora lo tenemos pues que podemos salir y vamos a juntarlo plugin instruments donde está el más el símbolo de pew plugin instruments aquí sale se está cargando vamos a a clicar aquí open plugin window y tenéis esto vale y vamos a ver si funciona y y ¡Ah! ¡Ah!